Música Seguimos en Paralelo Turístico recorriendo esta hermosa región, no solo descubriendo sus paisajes, sino también sus sensaciones y sus sabores. Nos vamos una vez más hasta la República Oriental del Uruguay, hacia las Termas del Daimán y nos metemos en la cocina de Celinda, quien realiza verdaderas exquisiteces en dulces y conservas. Diversión Confort Momentos únicos Una experiencia diferente Casinos de Entre Ríos Entretenimiento puro Música 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 Y seguimos recorriendo la zona de Termas del Daimán y bueno, nos encontramos con delicias salteñas realmente, así que bueno, vamos a preguntar a los responsables de qué se trata, hay muy buen aroma, así que bueno, nos atrajo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la visita, la verdad que muy contentos de que estén visitándonos. Estamos en la zona de Termas del Daimán, como bien lo dijiste, y bueno, invitamos a toda la gente, justamente, tanto uruguayos, argentinos, que nos visiten, porque tenemos una variedad muy grande de productos artesanales, regionales, en una línea de dulces de leche. Por ejemplo, son 10 variedades de dulces de leche diferentes, dulces de leche con chocolate, con almendras, con nueces, aloporto, con pasas algerés, diferentes variedades, además de los almíbares tradicionales, ¿no? Zapallos, batatitas, peras en almíbar, tenemos unas naranjas en almíbar, también con cerezas, que es clásico de la zona, las mermeladas, tenés naranja, mango, durazno, tomate, son 31 productos diferentes, o sea que además de anexarle toda la parte de aceites de oliva, de una empresa muy importante acá de la zona, también los vinos de Bertolini y Broglio, que es un vino muy reconocido a nivel país, que ha obtenido premios a nivel internacional, y tiene la exclusividad en Termas del Daimán, justamente con dulces de linda, también lo que pueden encontrar en el local son la variedad de quesos, Dambo, Colonia, con y sin sal, tienen la parte de alfajores, que son también artesanales, tanto con dulce de leche, con mermeladas, de chocolate, o sea hay una variedad muy amplia justamente para que todos los que nos visiten y que vengan a disfrutar las Termas del Daimán, que también pasen por dulces de linda y aparte que los hacemos participar de la elaboración y pueden ver cómo se elabora todo, es toda la elaboración a la vista, justamente son productos 100% naturales. Qué bueno, ¿no? Decimos linda, delicias salteñas, pero en realidad no es un nombre de fantasía, Celinda está ahí atrás, en plena labor en este momento. Celinda está en vivo y en directo, si vieron, porque justamente, bueno, es un negocio familiar, es mi madre, yo estoy al frente de la empresa, pero mi madre es la pata principal, porque en realidad es la que impulsó todo esto y bueno, y está firme, Celinda está cocinando todos los días, justamente que el nombre es, como tú lo decís, bien referenciado. También aquí tienen su espacio, productores regionales, como bueno, hay unos que hace mucho tiempo lo conocíamos y la verdad que teníamos ganas de encontrarnos con el producto, el alma, digamos, del producto es el agua termal, que le agrega un plus. Exactamente, los productos de Gabriel Leoni, que son los azares de salto, que el nombre lo dice, justamente son elaborados con agua termal y bueno, y son productos, la verdad, maravillosos, son licores de frutilla, naranja, una variedad muy amplia, ¿no? De huevo, dulce de leche, entonces son productos, justamente lo que tratamos e intentamos hacer acá en este local, además de nuestros productos envasados, es traer productos de calidad, como ya les contábamos de los vines, los aceites, además de estos licores que representan a la zona también y de muy buena manera. Seguramente el visitante viene, se da un baño termal y después, por supuesto, quiere saborear, porque bueno, siempre los aromas y los sabores y las sensaciones son también elementos que hoy forman parte del atractivo turístico, no solo el paisaje y el producto termal, sino que además, bueno, degustar algo típico y bueno, en este caso si está fabricado con agua termal, es como que la gente seguramente viene buscando ese producto. Sin lugar a dudas, justamente lo que buscamos acá es que el visitante, cuando viene a Aymán, no solo sienta el tema del agua termal, sino que hay muchas cosas por experimentar, dentro de ellas los aromas, los sabores, que es lo que proponemos acá en Celinda, que como pueden compartir con nosotros tanto la elaboración como la degustación de los productos, entonces también le estamos presentando lo que sale de nuestra tierra, ¿no? Entonces digo, es muy lindo ver cuando el cliente pasa, siente los aromas que hay y se siente identificado y los lleva a otra época de su vida, como en la época que las abuelas, que la mamá en la casa hacía los productos artesanales y ya se ha perdido un poco el tema de hacerlo en la casa y justamente lo que logramos con esto es llevarlo a un tema muy familiar, muy familiero y traerle recuerdos a las personas que lo hacen muy atractivo el producto por ese mismo sentido. Bueno, todo transparente, todo a la vista y conservando eso que vos decías, ¿no? Acá no hay nada industrializado, esto es ahí atrás revolviendo la olla, cortando a mano cada uno del zapallo, de los productos, bueno, eso es como decías, nos remonta a la época de las abuelas, cosa que hoy se han perdido porque el tiempo de esta vida moderna nos exige otra dinámica, pero bueno, acá podemos encontrar todavía eso y enamorarnos de este sabor, de este aroma que, bueno, la verdad ha invadido todo el ambiente aquí en Termas de Taimán. Por supuesto, sí, sí, la propuesta es esa, es que el público se sienta atraído por una propuesta familiar, por una propuesta, como tú decís, transparente y bueno, de una elaboración a la vista de la cual participan nuestros clientes, que eso es lo que más les llama la atención porque por lo general las cocinas en otros lugares muchas veces se ven, están escondidas, no sabés de dónde sale el producto y acá lo pueden ver, lo pueden justamente hacerse parte de la elaboración, que eso es lo que ven justamente atractivo y que les resulta hasta novedoso cuando logran participar. ¡Gracias! 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 Segunda pausa en el paralelo de hoy. No te vayas, no cambies de canal, después de los anuncios, seguimos con estos temas. El problema amigo tiene un serio inconveniente, exige tantas energías que la salud se nos resiente. En el programa de hoy recorremos la expo termal realizada en la ciudad de Concordia. Te contamos las características de las termas de presidencia Roque Sainz Peña, en la provincia del Chaco. Nos vamos hasta la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, para conocer el complejo Médano Blanco y sus aguas termales saladas. Y visitamos la localidad de Puerto Yerua, un hermoso paraje junto al río que también aspira a concretar muy pronto su proyecto termal. Todo esto y mucho más acá en Paralelo Turístico. Quédate con nosotros. Se juegan la vida, si el cantante va a cantar.